¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡No voy a parar! ¡No voy a parar! Porque el mal humano que me hace tiempo esclavo se ríe y se retuerce con la espera del eterno y con tu amor el tiempo corre porque espera que te borre de mi primera vez tan nieto tan espiritual como el mismo tiempo. ¡Oh! ¡Oh! No voy a parar sólo el ritmo de hit a drum from that drumming oh that's it oh 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 esta lucha tamborista las mujeres las mujeres son niñas que no amas lo desesperes el saltambor aire en tus manos te hacen flores el saltambor revigateando sus dolores el saltambor como mi negra como mi negra como mi negra cuando mi negra cuando mi negra y dice el saltambor salpó a la cara salpó a la cara ¡Gracias!